Las dudas que surgen sobre el significado que los indígenas le dan a las figuras tejidas en las 600 diferentes clases de huipiles existentes en el país, se debe en parte a que en la mayoría de ellos aparece un águila de dos cabezas. Para los incrédulos, esa ave no existe, pero en el mundo sagrado de los mayas es un bruco de la noche. Esa ave es una de las figuras más antiguas. Apareció bordada en el huipil encontrado en un cementerio antropológico, cuyo cuerpo, aseguran los arqueólogos, pertenecía a una de las tantas niñas que los mayas sacrificaban en sus ceremonias cada 52 años. También se afirma que la mayoría de los huipiles están ligados a lo religioso. El pot de San Ildefonso Ixtahuacán, en Huehuetenango, es un ejemplo. Ese traje entremezcla motivos de cálices y cruces, influencia de los misioneros españoles que llegaron a Ixtahuacán durante la conquista, con otros motivos de innegable procedencia aborigen. Nadie ha podido aceptar en qué momento los trajes indígenas se convirtieron en un distintivo de las comunidades. La hipótesis que maneja Celso Lara, director del Centro de Estudios Folclórico, no coincide en nada con la leyenda que cuenta el Popol Vuh sobre la diosa Ixchel, a quien se le atribuye el descubrimiento del tejido y de formas y figuras. Los trajes como tales van a aparecer verdaderamente en el mundo colonial. El traje del hombre va a ser un traje absolutamente sevillano y de Extremadura. Va a tener un pantalón, un pantalón ajustado, un sobrepantalón y va a utilizar las viejas capas, sobre todo las capas ceremoniales para los cofrades. En el caso de las mujeres, el traje ya no va a ser solo del huipil, sino el huipil se va a adornar completamente, se va a abrocar completamente y va a utilizar otro tipo de simbolismos que ya no tenían mucho que ver con el mundo prehispánico, pero sí con los indígenas mayas. O yo le diría que no son mayas, sino son el pueblo mayense. Porque para hacer un paréntesis, hay que explicar que los mayas concluyen en el 900 después de Cristo. Con la caída de Etical y la caída de los grandes centros ceremoniales termina el período clásico maya. Después se inician a partir de ahí hasta 1524, sobre todo entre 1200 y 1524, los pueblos mayances. O sea, los pueblos que tienen una influencia tolteca, mexicana, más la influencia de los pueblos mayas. Celso considera que la llegada de los españoles a tierra centroamericana influyó no solo en el traje, sino también en el bordado. También asegura que no fue sino hasta mediados de este siglo, cuando los tejidos comenzaron a expresar el sentimiento indígena con respecto a la conquista, la muerte, la tristeza, la alegría y el amor. Para decirlo desde el punto de vista de la antropología contemporánea, debemos decir que los trajes nuestros no son ni mayas, ni coloniales, sino son guatemaltecos. Es decir, son trajes que surgen en la resemantización, en las nuevas formas coloniales de cultura que van a surgir en Guatemala a partir de la segunda mitad del siglo XVII. Y eso hace que esta cultura sea increíblemente rica. En el maíz está el origen de la vida. La muerte y la resurrección, para conservarlos, los mayas, guardan su grano incluso en bancos genéticos. Lo que definitivamente no ha variado es el agua. En todos los trajes aparece porque es el reflejo de la vida. En el traje de Chichicastenango, a 160 kilómetros al occidente de la capital de Guatemala. Ese traje es uno de los más famosos del país. Tiene la forma de una cruz. El manuscrito del Popol Vuh se refiere a esa cruz como el símbolo de la vida eterna e indicador de los cuatro puntos cardinales. En el libro sagrado Chilambalam, se le atribuye como un equilibrio de la tierra y el universo. Bien amigos, hemos llegado al final del recorrido del Museo del Traje Indígena. Esperamos que les haya gustado esta pequeña porción de Guatemala. ¡Suscríbete al canal!